Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo vídeo de Cine y TV y vamos a hablar de qué películas podés ver en las principales plataformas de streaming en la actualidad. ¿Te interesa? Acompáñame. Tenemos aquí Spider-Man, lejos de casa. Cuando Peter Parker decide irse de vacaciones a Europa junto con sus compañeros de instituto y descansar de ser un superhéroe, las cosas se complican ya que es convocado por Nick Fury para combatir el ataque de criaturas elementales que siembran el horror en el planeta. Ello será el comienzo de una batalla con muchos giros sorpresas y donde no todo es lo que parece. Aquí tenemos a un Peter Parker adolescente que se pone en el pesado traje de superhéroe para combatir a enemigos tan peligrosos como desconcertantes, donde el personaje de Misterio es la clave para poder entender la verdad del conflicto a resolver. Muchas batallas intensas, realidades virtuales y hologramas engañosos, monstruos gigantes, tecnología utilizada para el mal, serán los ingredientes que darán vida al nudo argumental. Claro que tendremos impresionantes y abundantes efectos especiales, un ritmo narrativo muy saludable, secuencias de acción a gran escala filmadas con buen pulso, un guión con giros sorpresas, algunas pizcas de humor y romance y ciertas reflexiones entre líneas sobre la responsabilidad del poder y el lado oscuro de las tecnologías. Le damos 7 puntos. The Offering, la ofrenda, ofrenda al demonio. Sigue la historia de Arthur, un judío ortodoxo que luego de rechazar su pasado, cambiar de estilo de vida y dejar atrás ese mundo, regresa a casa para reconciliarse con su padre y presentarle a su mujer embarazada. En la casa funciona la morgue de la comunidad, situada en el sótano, a la que acaba de entrar un nuevo cadáver que está poseído por un demonio. Películas sobre rituales, cuerpos con demonios sellados en su interior, ritos esotéricos, invocaciones y personas atormentadas por espíritus maléficos que se encarnan en monstruos del más allá. Cinta que goza de ciertos momentos de suspense, hay alternativas de la trama que resultan ingeniosas, también hay sustos fáciles pero efectivos a la vez. Interesante e inquietante ambientación en una casa con morgue en el sótano, donde el mal se esconde en cualquier rincón oscuro de su interior. Es una cinta disfrutable que te aportará algunos ingredientes originales dentro del género del terror sobrenatural, que le confieren una personalidad propia, pero que por sobre todo posee un muy interesante final. Le damos 7 puntos. El exorcista del papa. La historia sigue a un sacerdote un tanto particular en sus conductas, que ejerce como exorcista principal del Vaticano. Y es el sumo pontífice quien le encarga una misión muy difícil, combatir a un poderoso demonio con conexiones con la Inquisición Española, que se ha liberado de su prisión y que está atormentando a una familia en España. Tenemos una convencional y entretenida cinta sobre exorcismos, donde abundan las exageraciones y los efectos especiales que dan vida a lo sobrenatural en pantalla. Russell Crowe encarna de manera simpática a un exorcista mal hablado, duro y recio, con un pasado traumático. La trama tiene cierta tendencia a acercarse más a la comedia de fantasía que al drama histórico, ya que hay más bromas que sustos en pantalla. Tiene una atractiva factura estética y aunque el guión no aporte nada original ni novedoso, a lo ya muchas veces visto, al menos se hace llevadera de mirar. Le damos 5 puntos. Guardianes de la Galaxia, volumen 3. El equipo de Guardianes se embarca en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, de una despiadada organización que lo precisa para poder ejecutar un plan maléfico. Otra trepidante aventura espacial llena de adrenalina, toques humorísticos, impactantes efectos especiales propios de un muy amplio presupuesto de producción, ambientación y escenarios galácticos sumamente deslumbrantes, factura visual imponente, argumento básico y meramente funcional, para sostener un ritmo narrativo sin pausas que apuesta todo a la acción vertiginosa de principio a fin. Si te gusta la ficción blanda enfocada en el derroche pirotécnico y visual, sin dudas que disfrutarás de esta enérgica y divertida y de a ratos emocional odisea galáctica repleta de monstruos viscosos. Le damos 7 puntos. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses, además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios, además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.